Yo no puedo creer. No puedo creer. Mira la cara de Daniela, no entiende nada. Decía que iba a ser totalmente feliz. Yo no puedo creer. Probemos en algún minuto. ¿Quieres decir algo? Estoy cocinando ahora, Julio. Después de que termine de cocinar. Gracias. Reacciona. Bueno, se lo llevaba. Yo salgo. Está en caliente. Es una placa difícil. La hay que esperar. Dejar que se procesen. Es que no la deben entender. No deben entender lo que hizo. No sabía. No sabía quién me iba a dejar la placa. Bienvenida a Gran menos 20. No sabía. No.